Jesús, damos gracias por sus ofrendas, sus votos, sus diezmos, sus campañas que usted hace para Dios. Y todo lo que hace para Dios, también de repente alguien se queda haciendo limpieza, hágalo como para el Señor. Y un día Dios le va a dar el pago, porque la Biblia dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Él nos va a recompensar arriba. Aleluya, y Él quiere recompensarnos arriba. Aleluya. Otro día le voy a poner un ejemplo, porque dice el Señor eso. Ya, glora al Señor. Y porque algunos trabajan la hora de Dios y no quieren recibir nada. Y está bien la presencia de Dios. Ya, porque Dios ese que trabaja en la hora de Dios, arriba va a ser grande. Y así como es grande, va a tener una recompensa grande, especial, por los médicos que hizo acá. Y por eso a ese grande le dice que no reciba cosas. Le hace sentir. Y te dice, no lo hagas. ¿Y por qué? Para que cuando vas arriba y eres grande, también tengas la bendición grande arriba. Porque si recibes acá, arriba vas a ser grande. Pero no vas a tener la bendición igual que los grandes que no recibieron nada. Así de sencillo. Y es lo que Dios quiere. Arriba va a haber tipos soldados, tipos cabos, tipos sargentos, tipos suboficiales, tipos generales. Y a cada uno Dios le va a dar su pago. ¿Ya? No es que todos vamos a ser salvos igualitos. No, no, no. Cada uno va a recibir mientras hizo lo que estaba en el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo. Que viva. Entonces, pues es que la Biblia nos aconseja. Cuando hagas comida, no invites a los que te pueden recompensar. Ya, si invitas al que te puede recompensar, está bien. Al que no te puede recompensar, mejor. Le invitas al que te puede recompensar. Tú estás haciendo cosas de siervo de Dios grande. Arriba vas a ser grande. Porque hiciste esas cosas. Pues la bendición que Dios quería darte no la tienes porque aquí la tuviste en la tierra. Aquí la tuviste. Y Dios quiere que ese grande que está arriba también tenga arriba la bendición grande. ¿Ya? ¿Está escuchando, sí? Por eso Pablo dice, nada hemos traído, nada llevaremos. Pablo habla de eso. ¿Ya? Y entonces, incluso hacemos algo para ser vistos los hombres. Arriba podemos tener una recompensa sobre eso. Pero si hacemos para ser vistos por los hombres, la recompensa ya está acá. Invitamos a comer al que nos puede recompensar. Nos van a recompensar. Y al recompensarnos, nos evita que arriba vamos para que nos dé la recompensa. Ya la tuvimos acá. Y es lo que Dios no quiere. Que usted va a ser grande arriba, sí. Pero su recompensa va a ser menos. Y Dios quiere recompensarlo como grande. ¿Está escuchando o no? Que viva. Es lo que Dios quiere. Entonces, este, por eso es que el Señor te enseña, pues, que, como se llama, que no, si invitas a comer, invítale a los pobres, a los mangos, a los ciegos, a los que no tienen para recompensarte. Porque arriba vas a ser recompensado por nuestro Padre Celestial. Es un buen trabajo, y usted lo tiene en cuenta. Arriba vas a ser grande. ¿Ya? Y como no recibiste recompensa acá, la recompensa va a salir arriba. Y eso es lo que Dios quiere. Pero si recibiste la recompensa del que le diste de comer, porque te pudo recompensar, ya la tuviste acá. Y arriba ya no hay. ¿Ya me ven? ¿Está entendiendo, sí? Ya. Le digo eso para que entiendan. ¿Por qué, pues, por qué la Palabra de Dios, la Palabra de Dios no engañan, no mientes? Y te habla de una o de otra manera. Vamos a, los hermanos vamos a pasar con ahí con los votos. Si mientes, quieres hacer un voto, agarren sobre. Pásen los hermanos con los sobres. ¡Aluya! Solo el poder puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy, nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar la prueba yo te doy. El mío es que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva soy, amén. En Tacabamba ya está la iglesia. Lo único que no podemos inaugurarla porque no podemos pintarla. ¿Por qué? Porque la han tarraqueado y todavía no seca. Entonces vamos a esperar que haga sol, si quiere, unos cinco días y se seque. Y poder pintarla y inauguramos el local. Ya está hecho ya. ¡Aleluya! Local a todo costo, lo van a dejar hasta con micro, lo van a dejar. Con parlantes. ¡Aleluya! Que me ven, todo costo, pues todo costo es todo costo. Funcionando. Hemos hecho un contrato que lo van a dejar funcionando. Y funcionando incluye estos parlantes también, ¿no? Igual a esto de repente, pero va a incluir parlantes, hasta micro. Ya me han preguntado qué micros, pastor, compramos. Ya les he hecho un microschurro. Que se escuche clarito. Para poder predicar la palabra en Tacabamba. ¿Ven? La local ya está terminada. En Pisco ya también están terminando. Ya le pusieron esto, esto ya le pusieron. Falta que pongan las lunas alrededor. Falta que pongan el piso también. Usted que es constructor, ¿cuánto vale un metro cuadrado de piso? A mí me quiero quebrar 28 horas, pero es mucho para mí. Son cuatro losetas. De esas losetas ahí, igualito. Usted pone cuatro losetas y hay un metro cuadrado ya. Entonces esas cuatro losetas se ponen en un minuto. Yo les pongo en un minuto. Son 1.500 metros cuadrados. Ya, pero me quieren cobrar la apuesta, no la loseta, la apuesta, nada más 200, ¿cuánto? 28 soles. El metro cuadrado. Yo lo veo muy caro. Yo, yo cogería sobre todo si es para una iglesia. Cinco soles por metro cuadrado. Cinco soles. Y me va bien. Porque es fácil, pues. Te le echas la pasta. Oye, tate quieto, pues. Tati, titi, titi. Aleluya. Ya, entonces se le echa la pasta, pues. Y entonces se le pone una. Se le ponen sus anillitos ahí. Se pone la otra. Le ponen los anillitos ahí. Pone la otra. Pone el anillito ahí. Pone la otra. Y ya está el metro cuadrado. A más dos minutos. Por metro cuadrado. Y 28 soles es mucho, ¿sí o no? Yo no sé, pues. Si estará bien o estaría mal. De repente que acá vienen algunos que quieren ponerlo, pero no sé cuánto me cotizan, pues. Yo quiero que me coticen. Que me diga, pastor, yo sé poner los zetas, sí, pero yo quiero saber cuánto, en cuánto la vas a hacer, pues. Aleluya. Que me ven. Porque por ahí tengo uno que no le gusta la plata, porque así me lo ha dicho. Yo le mandé a trabajar y vas a ganar así, tanto, tanto le aconseje. Pastor, ¿tanta falta voy a ganar? Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. No le gusta la plata, pero me quiere cobrar 28 soles por metro cuadrado. Aleluya. Yo no sé cuánto cuesta, pues. Yo no sé. Ahora si usted me da una explicación, ya, pues. Después para pintar también no sé cuánto, el metro cuadrado. Algo de 10 soles. O poquito más. Imagínese, un metro cuadrado de pintar 10 soles. Yo me pongo la base en un día y al otro día me lo pinto y se acabó. Porque para pintar, pues, se agarra una brocha. El esmalte se pasa con la brocha, se pasa, se pasa, se vuelve a pasar y ya está. Después la pintura. Pero hay que trabajar, pues. Pero si usted va a ir por ahí, se demora, se da la vuelta, agarra una cosa, agarra otra cosa. Y se puede pensar, ya, pues, se va a pasar todo el día. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Entonces, este, yo no soy constructor, pero va a ser bien, no tengo la idea. Lo que voy a mandar es uno de Chota que sabe pintar para que me lo pinte. Y ahí se tiene su ayuda pastorada. Si se demora un mes, ya, pues, él recibe lo que recibe de la iglesia de un mes. ¿Quién vive? Pero si yo lo mando a pintar por metro cuadrado, va a salir un montón de plata. Un montón de plata me sale. Son mil quinientos metros cuadrados. Multiplíquenle por cuatro. Multiplícalo por cuatro. ¿Quién vive? Sale, sale, sale bastante. Mil quinientos por cuatro. ¿Cuánto es? A ver, tres sesenta, le agrego un cero más. Dos ceros más. Dos ceros más. Que beben. Ya me sale un montón de plata, pues. Acabo de lo mando a pintar, me sale por diez mil soles. Cuando mando a uno que está ayudando, recibiendo ayuda pastorada. Porque eso no me va a cobrar, pues. Porque es su trabajo. Que beben. Y en Chota tenemos buenos pintores. Pinta los locales, ahí los pinta por ahí. Entonces, este, es lo que pasa también. Y a veces a mí me pone cabezón. El problema está que dice, la iglesia tiene mucha plata. Y ahí está el problema. La iglesia puede tener mucha plata, ¿ya? Pero todo es de Dios. Y con Dios hay que hacer bien los negocios. ¿Ya? Para eso vamos a... Jesús dice, los negocios y mi padre me necesitan estar. Pero los negocios no se hacen que me piden tanto. Y yo, toma, 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 hazlo. Acá hay bastante plata. No, yo no digo eso. Nada. Ni siquiera para mí. Cuando voy a Lima, tomo un colectivo. Tomo un de esos buses que van. No tomo un taxi, porque el taxi de un lugar a otro es 30 soles, 40 soles, 50 soles. Pero si le dice, tiene bastante plata. No, aunque tenga bastante plata, la plata es del Señor. Y él sabrá qué cosa hace con eso. Que me vean. ¿Ya? Y un día va a saberlo usted. Un día va a saberlo. ¿Ya? Un día lo va a saber. Ese salva. Ay, ya. Ay, ya. ¿Y por qué no lo hice yo? Mira este que lo hizo. Lo que tiene. ¿Y yo? Nada. Que me vean. Fuerza que si busque almas por ahí, para que gane almas. Vaya al hospital, a algún lugar y pelea una buena batalla con el enemigo. Que me vean. Vamos entonces. Pásenlos hermanos con los hombres. Pásenlos. Quiere hacer un montón. Háganlo. O ya pasaron. Y entonces, me toca levantarme. Vamos a poner de pie. Aleluya. También que estaba sentado. Ahora sí, que me vean. Pero es hora de levantarse del sueño espiritual. Gloria al Señor. Vamos a orar por los votos. El voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, 1000, 10, 1000, lo que usted quiera. Amén. Ahora sí, oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice los votos. Santifícalos en el nombre de Jesús. Úngelos, Señor Jesucristo. Úngelos, paz a tu sangre, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Hijo. Reprendo demonios. Reprendo, Espíritu Santo. Sal demonios. Sal demonios. Sal. En el nombre de Jesús. Ven. Ahora sí, tome asiento. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya. Me gustaría caminar por ahí. Y cualquiera le voy a caminar, ya. Para ir conociendo el estado de las ovejas. Porque acá me dice, mire el estado de tus ovejas. Y si en el pasto está saliendo paja media rara, tienes que cortarla, pues. Que me ven. Por un día que es responsable. Que me ven. Oye, usted que es joven, también, que tenga cuidado, ya. El sábado fue un joven de Santa Cruz. Pastor me dice, me quiero casar con una joven de acá de Chota. Yo soy de Santa Cruz. Y como ya era tarde, le dije, bueno, tengo que hablar con la joven y su familia. Tu familia no está acá, ¿no? No, hombre. Y estaba en Santa Cruz. Vaya Nativines en la mañana para hablar con su familia y la joven. Y con la joven y usted. ¿Puedes quedarte? Sí, me dijo. Ya. Y el día de ayer llegó. Llegó antes que suba a predicar. Y ella se sentó. Y tenemos una salita a la subida de la escalera, ¿no? Y conversamos. Hasta matrimonio se hace ahí. ¿Qué me ven? Estábamos sentados ahí. Yo estaba acá. El hermano se sentó ahí. Al frente había otro mueble así, largo. Hay muebles. Acá no hay muebles. Vamos a tratar de poner dos muebles para que se sientan. ¿Ves? Allá se hay, pues. Claro, acá tenemos oficina. Ahí en la oficina utilizamos ese lugar. Al frente hay un mueble así, de tres asientos. ¿Ya? Y llega la novia con su mamá. Su mamá me saludó, yo le saludé. La novia me saludó, yo le saludé. Entonces, me dio asiento, se sentaron. El novio estaba sentado ahí. Aleluya, que me ven. Y yo ni cuenta, me di que no le saludó ni a la novia ni a la mamá de la novia. Ni reparende de eso. Le digo, ¿en qué les puedo servir? Entonces, la joven lo mira, el joven. ¿A ustedes se quieren casar? Ya les ven como se ven conocidos. Se han conocido por celular. Aleluya. ¿Y cuántas veces se han andado juntos los dos? Me dijeron que nunca, que no han andado juntos. Ya. Entonces, este... Y le digo al joven, ¿usted conoce su familia? No, me dice. Ya. ¿Hablaba alguna vez con su mamá? No, me dice. Ya. Para casarse, primeramente, tienen que conocerse. Y conocer la familia de ambos. Si es que tienen familia. ¿Ya? Y después, si ya ven que están actos para casarse, se casan. Porque el matrimonio tiene que ser con responsabilidad. ¿Ya? No se puede asumir un matrimonio. Sin ser responsable. Que me vean. Eso dice la palabra de Dios. Ya, entonces, para ver si se podía, pues, podría decirles que se... Sí, pueden casarse. Porque ahí están pidiendo el visto bueno. Le digo, ¿alguno de ustedes ha tenido un sueño? La joven levantó la mano. Yo, pastor, contenta y alegre. Aleluya. Aleluya. Y después me di cuenta que ese sueño era del enemigo. Porque el enemigo es bien astuto. Aleluya. Ese sueño no era de Dios. Cuenta el sueño, le digo. ¿Cómo fue? Soñé que el hermano vendía a mí vestido de blanco. Aleluya. Y yo no veía un rostro ahí como un consagrado para que esté vestido de blanco. Yo vi un hermano así medio... Entre que... Responsable el 20% y responsable el 80%. O sea, no lo veía exacto. Su movimiento no lo conoce. Y dice, yo lo vi al hermano que vendía a mí vestido de blanco. ¡Qué maravilla! Y ese es el diablo que te puede ser. ¿Ya? Y le dio la mano a mi mamá. Y ahí se cayó el diablo. Le dio la mano a tu mamá. Sí. Oye, venido. Está ahí a su lado. Estaba cerquita. O sea, tú le has dado la mano a la que quieres que sea tu suena. No, pastor. Porque no le había... Ni le había saludado, pues. Ni a la mamá, ni a la novia. Que me iba... De ellos me está dando cuenta que ese matrimonio era un fracaso, pues. El que se quiere ingresar tiene que ser amable. ¿Ya? Y no le diga a la novia de su familia. El pastor me ha dicho que sea amable. Usted sea amable por naturaleza. ¿Ya? No se vaya usted a tocar trompeta. El pastor me ha dicho que sea amable. Y te voy a saludar porque soy amable. ¿Quién vive? Aleluya. Como a uno que le dije, cómrate un pollo. Por ahí le llevas, pues. Para comiendo, conversando. Y si le compré el pollo y le lleva. Tenga. El pastor me dijo que le trae. ¿Ya su nombre? Aleluya. Oye. ¿Para qué le dice que el pastor le ha dicho que le trae? Me dijo, llévasela al pastor. Una novia que... Que tiene su... No le recibe. Me dijo, llévasela al pastor. Aleluya. Yo le voy a casar con el pastor. Aleluya. Y si usted me trae porque el pastor le ha dicho, entonces. Está mal. O sea que si el pastor no le dice que trae. No traes nada. Mejor no voy a traer nada. Porque me va. Aleluya. El que sea, tiene que ser amable. Porque si el abundado es amable. Yo sé. Porque yo desde pequeñito. Algunos se querían casar. Yo veía. Le mandaba pollo a la brasa. Este pollo... Este... Asado debajo del suelo. Con sus tortillas. Sus yucas. Y a mí me mandaban. ¿A qué hora? A la una de la mañana. A dejarle el regalo a la novia. Que me iba a... Y sí se casaban. Y vivían hasta el fin. Y entonces le digo. Tú le has dado la mano a tu esfera. A la que quiere que sea tu esfera. No dice. ¿Y qué dice usted? ¿Se cumplió el sueño o no se cumplió el sueño? No se cumplió, pues. Si no se cumple, no es de Dios. Porque aquí dice. El que tiene el sueño, cuente el sueño. Tal como está. Y el sueño es una profecía. Igual que la visión. Igual que la profecía. Aleluya. Si se cumple, es de... De Dios. Si no se cumple, no es de Dios, sino el tal profeta. O hay sueños por la cara también cuando está pensando en esa persona. Aleluya. ¿Qué me ven? O el enemigo te pone también. Yo conozco a una persona que hace años cuando recién iniciamos esta iglesia. Había una joven que quería casarse con un pastor y otra iglesia. La joven no era miembra todavía. Podía casarse con quien quiera. Pero como era familia del pastorado, venía que le den consejos. Y tenían la gente de esa iglesia, misiones. Que la veían con velo, con vestido blanco. Y muchas cosas más. Y entonces llegaba a la iglesia y había hecho tres días y ayuno. Por supuesto, nosotros le decimos que no se casen. ¿Ya? Primeramente era de otra iglesia. Pero la persona no era miembra. Es que casa, te casa. Pero después ella hizo una campaña de tres días y ayuno. Y de esos tres días y ayuno, el diablo se manifiesta en su boca. Y a través de su boca le reprende a mi esposa y a mí. Dice, ustedes no quieren que se case esta mujer. Déjalo que se case y me los llevo derechitos al infierno. Yo le pongo visiones, le pongo sueños, le pongo vestida de blanco, con corona. Para que se casen. Déjalos que se case y yo me los voy a llevar. Y con esa, porque se le grabó y se le hizo escuchar. Y a después de los tres días y ayuno se fue decidido a no casarse. A la semana, otra vez. Que me voy a casar. Y encima que quería que yo vaya y le realice la oración del pastor. Puede ser familia, pero no es miembro. Y tampoco estábamos de acuerdo que se case. Porque el diablo está hablando por su boca de ella misma. Y ella sabía. Y se llegaron a casar. A los ocho días, peleándose. Y ningún día fue a la iglesia después de que se casó. Y era pastor de la iglesia. Y abandonó las ovejas. Se fueron a vivir en el país. Ahí al ladito estaba viviendo. En una casa. Se fueron a trabajar. A los ocho días, el hombre en el mundo. Y andaba con otras mujeres. Y creo que su esposa hacía pasteles. Y la mandaba vender pasteles. Y cuando regresaba a las tres de la mañana. Decía que lo agarraba del cuello la mujer. ¿Dónde está la plata? ¿Qué has hecho con la plata? Porque llevaba la bandeja vacía de los pasteles. ¿Y qué pasaba? Que se iba a ir donde hacían fiestas. Ahí se metía a vender sus pasteles. Y a tomar callazo. Y una vez lo había agarrado a patadas. Los bundanos. Oye, ¿tú qué cosa quieres sacar? Tú eres evangélico. Ándate a tu iglesia. Y a patadas limpias lo habían sacado. Y creo que había perdido la plata. Y la esposa. A las tres de la mañana agarrándolo en el cuello. Y gritaba. ¿Y dónde está la plata? ¿Qué has hecho con la plata? Perro y gato. Aleluya, que viven. Hasta ahora viven. Ellos viven. No les pasa nada, nada. Porque ya no son pues hijos de Dios. Si no, bastardos. Eso es los bastardos. Pero al bastardo no le pasa nada. Hasta que se le llegue el día. Ahora se va al Hijo de Dios. Como Dios lo ama. Debería disciplina. Ese que vivía con la mujer. Que había estado en concombinato. Él se enfermó por esa causa. Pasó cena. Y estaba viviendo con esa mujer allí. Y hace años. Y sigue viviendo. Entonces al hombre de Dios que ha ido de acá. Le ha contado. Y el hombre de Dios le ha dicho. Esa enfermedad no es por gusto. Algo tiene que haber hecho usted. O está haciendo. Ahí le ríe a contar. Ahí le cuento. Que se casa. Se bautiza como soltero. Pero él vive con la mujer allí en la casa. Y como viven separados. Él piensa que está separado. Pero para Dios no está separado. Si no está dando un mal testimonio. Y por esa causa le viene la enfermedad. Para que a través de esa enfermedad. Él se analice. Y sepa por qué. Y a dónde está mal él. Que a mí me ven. Pero bastardo no. A bastardo no le. Se han pasado. Y cosas hasta el robo. Creo que han entrado. Robaban animales. Hacíamos. Y dije alto. Por ahí. Pero no les pasa nada. Y siguen tranquilos. Que vive. Aleluya. Y del pastor nunca más eso. Y era pastor. Y a nosotros. A mí y a mi esposa. Nos acusaban que sí. Que el pastor Córdoba. Con su esposa. No quiere que nos casemos. Y no sé qué. Y la familia de la joven. Dice. ¿Por qué ustedes no quieren que se casen? Pues con la natal. Porque no es la voluntad de Dios. Pero la gente no entiende. La gente piensa que su matrimonio es normal. Cuando no es su matrimonio. Nosotros sabemos. Que vive. Y ese de Chota. No. No se va a casar. Porque. Si ni siquiera le saludó. A la que va a ser su suera. Miren que amable. Nada. Nada. Y la joven. Había soñado que. El hermano le daba la mano. A su mamá. Y yo le dije. ¿Tú le has dado la mano? A la mamá de la joven. No pastor. Él me está diciendo. Pues no. Porque no le ha saludado. Ni a la novia. Ni a la mamá. Que vive. Usted quiere casarse. Tiene que ser amable. Pues. Amable. Ya. Respetuoso. El joven estaba allí. Medio. Como adormecido. El pecado. Que adormece. Que vive. Ya. Vamos a ponerlo de pie. Más en los que se va a bautizar. Usted que se va a bautizar. Aprenda. Es soltero. Soltera. Quiere casarse. Cásese. Bajo la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Y no interprete usted los sueños. Usted cuente el sueño. Dice la vida tal como es. Esa joven contó el sueño tal como es. Y ella cree que era de Dios. Pero no se cumplió. Cuando es de Dios se cumple. Cuando no es de Dios no se cumple. Aunque el que profetizó quiera que se cumple. Antonio Rivero me denunció penalmente. Con orden de cautura. Y dijo. Mañana. Jehová me ha dicho. Se lo digo en el nombre del Padre. El Hijo y Santo. Que este falso profeta mañana va a estar preso. Hipócrita del diablo. Antonio Rivero de Sonsa. Brasileño. Pastor de la iglesia de Dios Amor. Hace 32 años. Mañana va a estar preso este hombre. Dios ya lo ha dicho. Aleluya. Qué consagrado. Aleluya. Y él escuchaba que yo iba a hacer campaña el viernes. Era un día lunes. El lunes vivía en un sábado. Y él sabía exclusivamente que el viernes iba a estar ahí en la iglesia. Porque yo tenía una hora de radio y él escuchaba. Aleluya. Y profetizó. Y ya se había puesto de acuerdo con la policía para que vayan. Y vayan disfrazados así de civil para que entren. ¿No? Como policía. O se vaya a salir el pastor por la ventana. Que vive. Aleluya. Y yo los llevo a casa. Y ahí nos hicimos. El día martes no sentía hacer la campaña. Y me fui con mi esposa. Y el día lunes llegaba la policía. Lleva con gorros. Pantalones llenos. ¿Dónde está el falso profeta? Miraba a la pulpa. Si está el falso profeta. El falso profeta estaba por otro siente. ¿Quién vive? Aleluya. Estaba en la iglesia de Dios Amor el falso profeta. Yo estaba en casma con mi esposa. Ya. Y como no escuchaba nada por la radio. Ya le dijeron. No. Ya la han capturado. Ya lo han capturado. Y habían pagado para que me capture. ¿Quién vive? Aleluya. Ya está capturado. Ya está capturado. Ya está preso el falso profeta. Así hablaban. Escuchaban los hermanos que estaban tristes y asustados. Y la iglesia de Dios Amor va a destruir la cosechita. Decían. Esos que dijeron así fueron destruidos ellos. Ellos fueron destruidos. Los que se pararon firmes están acá con nosotros. Porque acá tenemos varios miembros de allí. ¿Quién vive? Ya. Y a los ocho de RDC. Me dan la orden de la demanda y la orden de captura. Ya. Y en esa orden de captura, pues, para que me capture. Y entonces, ya me dijeron que tengo que buscar un abogado para que me ponga derecho. Porque estaba con orden de captura. Y busqué un abogado. Hablamos. Con el fiscal. Y el fiscal se molestó. Dijo. Ustedes son evangélicos. Y en vez de venirnos a predicar la palabra de Dios. Vienen acá a pelearse. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, Señor. Nunca el juez ha dicho que le han pagado tanto dinero. El mismo juez le dijo al fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal les preguntó. Con la ley, pues. Es que hay libertad de culto. Entonces, a nadie se le puede hacer una denuncia porque está predicando. ¿Ya? Y mucho más si hay milagros, sanidades. Pero él no les había hecho así. Que yo estoy engañando. Que no sé qué. Que yo nunca he sido un pastor de mentira. Yo he sido un pastor de Dios. Amor. Allá en Panamá. Pastor Antonio Mentiroso. Antonio Rivera de Sosa. Mentiroso. El diablo se le metió. Igual al de Jaén que se le metió el diablo para hacer violaciones. ¿Quién me ven? Ese se le metió el diablo para que blasfeme. Aleluya. Y ahí está la iglesia de Dios Amor. Un día va a ver cuál es su pago. ¿Ya? Usted lo va a ver yo también. Aleluya. Entonces, yo me puse derecho. Y me fui a la policía. Todo eso. Ahí está el mismo juzgado. Y ahí uno era mi paisano. ¿Cómo a mi paisano lo van a querer capturarme? Porque está predicando el evangelio. Y anularon todo. Al mes salió la resolución. La resolución no queda el Poder Judicial. No hay motivo para denunciar a esta persona. Porque hay libertad de culto en el Perú. Y ningún extranjero puede venir al Perú a enjuiciar a un hombre que predique el evangelio en el Perú. Y uno. Porque Antonio de Venezuela era brasileño. ¿Qué me ven? Cristo. Entonces, usted pensará que ya se murió. No, no. No está muerto. Al menos está muerto. Está disciplinado, sí. Porque lo encontraron robando. La gente quería diezmar. Y él daba su cuenta de él para que allí diezmen. Aleluya. Y alguien lo denunció. Llevó los vouchers de que los diezmos. Y era ese cuenta. El misionero, el hombre que ministraba a esa iglesia, lo disciplinó. ¿Quién me ven? Y verás la recompensa de los impíos, dice la Biblia. Entonces, yo estaba pues así perseguido. Glor al Señor. Aleluya. Pero aquí estamos, en prueba tras prueba. Pero para eso hay que ser valiente. Para eso hay que ser valiente. Muchos ya estaban venguando. No, que nos va a cerrar. El amor tiene mucha plata. Y sí, gastaron. Dios nos reveló que bien, gastaron un millón de dólares. Aleluya. ¿Qué me ven? Y nosotros, ¿con cuánto empezamos? Con doscientos dólares. Doscientos dólares. Pues tenemos una horita de radio. La radio nos costaba ochenta y cinco soles. Y el sol con el dólar era igual. En esos tiempos, el sol con el dólar valían igual. Un sol era un dólar. Un dólar era un sol. ¿Qué me ven? Aleluya. Y ahora está viendo los frutos, ¿o no? Ahí están los frutos. Miren este localcito. Este local no lo encuentra en ninguna parte del mundo. Se va a Estados Unidos, a Francia, se va a Inglaterra. Este local así no lo encuentra. Hay locales espaciosos. Este local así no lo encuentra. No lo encuentra en ninguna parte del mundo. ¿Quién vive? Cristo. Vamos a orar. Levanten su mano para eso. Se va a bautizar. Espera, espera, espera. Todavía vamos a comenzar un ratito. Vamos a comenzar. Estoy conversando otras cosas. Bajen la mano, bajen la mano. Bajen la mano. Aleluya. ¿Aquí hay algún policía que se va a bautizar? Levanten la mano. ¿Hay algún policiano? Porque, de hecho, también da una ficha para un policía que se va a bautizar acá. ¿Usted? No, ¿no? Acá hay policía, por si acaso. No vaya a creer que es el único policía. No, acá hay policías, hay abogados, hasta jueces hay. Aleluya. Ingenieros. Pero aquí hay uno que va a orar que es ingeniero. No sé si está por ahí. Porque hay ingenieros. Dos de los que oran por aquí son ingenieros. Aleluya. ¿Qué me ven? Sí. Esos que están trabajando ahí para que haya luz propia para acá son ingenieros. Y es ingenieros de la iglesia. Él trabaja, pues hace sus trabajos con la empresa eléctrica. Gloria al Señor. Porque eso tiene que ser la empresa eléctrica. Solamente que el ingeniero, como es miembro de esta iglesia, él ha tomado el trabajo para poner la luz propia. Amén. Porque esta luz es del motor. ¿Y por qué es el motor? Porque la luz normal viene bien baja. Viene como para una casa, ya que es un local donde hay bastante consumo de luz. ¿Qué me ven? Ya, entonces, este, bueno, de hecho también era una ficha para un hermano policía que se convirtió al evangelio y se va a bautizar, pero no está. Pensé que estaba acá. ¿No cree que vive acá, pues? Aleluya. Vamos a levantar. ¿Todos tienen ficha para que llene y traiga sus datos? No. El que no tiene, levanta su mano. Si alguien no tiene. A ver, allá. Las hermanas están escuchando, ¿no? La hermana que no tiene ficha para que traiga sus datos, levanta la mano. Todos tienen, gracias a Dios, todos tienen. Ya. Gloria al Señor. Y el bautismo ya, pues, ¿ya cuántos días queda? Este lunes, el otro, y allí viene el bautismo, ¿no? Es abogado, por si acaso. Cualquier cosita ahí está, para que lo meta preso, cualquiera ya. Aleluya. O para cuando lo metan preso, le pide algún consejo. Él ha estado en tumbas y Dios lo utiliza grandemente. Pero hay que orar, porque cuando Dios utiliza, el diablo le apunta. Así como me apuntó a mí. Pero cayó por tierra. ¿Quién me ve? Vamos a orar. Entonces, no hay nada que hablar. Levanta su mano. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira, Señor, estas personas que están aquí delante, Señor, de tu presencia. Te suplico misericordia, Señor. Oro por ellos para su bautismo, Señor. Oro en favor de su bautismo el 11 de febrero, Señor. Conforme a tu voluntad se ha hecho, Dios mío. Te pido misericordia. Libértalos, Señor. Libértalos, Señor. Libértalos, Señor, de los demonios del mundo. Libértalos del pecado. Quema todo espíritu maleno. Sal, demonio. Salga, espíritu inmundo. Salga ahora, salga ahora. Aleluya. Confirma, Señor. Confirma su liberación. Confirma su sanidad. Prepáralos, Señor, para su bautismo. En mi Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Ayúdalo, Señor, para que el pecado no muere más en estos hermanos, Señor. Sino que estén muertos al pecado para que resuciten para Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. a la abuela no había paraguas la Harrison glorские olor a Dios gracias señor azarte para el domingo 11 de febrero el domingo 11 de febrero vamos a realizar motivo y las aguas del día Dios gloria a Dios gloria gloria a Dios gloria 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 a Dios aleluya 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 el blanón gloria a dios gloria dios gloria dios gloria dios止ру dios aleluya del hielo y alhe mar rolled gracias señor imperio salga en el nombre del su ss s gloria dios gracias por las veces Hijo, Raspito Santo Amén, llame, gloria a Dios Aleluya No cayó ninguno por tierra, no Gracias a Dios por eso El otro lunes es igualito y al otro lunes Ya está bautizado, creo Siete va a ser la cena Para los miembros Y a siete Ando al siete, no, no, no Estoy mal Cuatro, cuatro, el siete terminamos Los siete de ayuno, ya El cuatro es La cena Y de ahí cuando El próximo domingo De este domingo al otro Ustedes ya están aquí para pasar cena Bautizados en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Van a traer dos puestas de ropa Una para que entren al agua con su maldil Y cuando sale Usted recibe su carnet Que va a estar allí en una mesita Repartiendo a algunas jóvenes O señoras Y se va y se cambia Y una vez que se cambia Sube a los carros Cuando el carro está lleno El carro va a salir ahí Y se viene acá Directo Y con ese carnet Pasa a la máquina Para Justificar su cena Ya Y va a marcar su cena para adelante Se le va a ver su cena Tal persona pasó cena Y así pasó cena Ya Tal persona Vino Pero Usted no pasó No va a salir nada Va a salir en blanco Ya Pecó Su carnet va a sonar Y ahora ¿Qué hace? Su carnet va a sonar Tarre va a ser Una alarma Va hacia adentro de hablar con el pastor ¿Qué ha hecho? Por algo tiene que ver Y a veces la máquina también queda ahí ¿Qué es lo que ha hecho? No queda todo Todo así Hay un motivo Porque Está bloqueado Amén Ya Usted tenga bastante cuidado Orando al Señor Orando Señor Que nunca me bloqueen Que mi carnet siempre Estén normal funcionando Amén Ahora Señor Me gustaría que todos A nadie se le bloqueen Pero siempre A veces hay alguien que Por no entender las cosas de Dios Se tiene que hablar con su carnet Por ahí venía una persona También me ha dicho Pastor Me dolía mi diente Y me iba al médico Me han sacado el diente Y me duele más No puedo ni comer Ay Seguramente El médico Te ha dado receta Y no la has tomado Si le he tomado Pastor Todo Y me duele más Y me duele más Ya Y Y yo pienso Que es por este motivo ¿Cuál es el motivo? Que mi mamá Y no sé qué Mis hermanos mundanos Como estaba Mal de Un poquito de mi brazo Me dijeron Vamos Para que te sobe Tal persona Y me fui a que me soben De ahí es donde Le comienza a hablar La muela Aparte Del brazo Que también se le Le apropió Peoró Que me ven Ya ¿Y por qué? Porque pecó Había pecado Usted no tiene que ir Al curandero Ni a lo que le pasa El que le pasa Cuyis Ni que le hace Le soba Nada Usted reprende Esas cosas Pastor Pero es mi mamá Usted abre a su mamá Y dile Mamá En el nombre De Jesús Arrepiéntete Si no te vas Para el infierno Y ahí está usted Amando a su mamá Usted le obedece A su mamá Le está obedeciendo Al diablo Y usted Y su mamá Se está yendo Al infierno Así es así Usted quiere Salvar Tiene que pelear Tiene que amar Más a Dios Antes que la familia ¿Quién vive? Dios ¿Ya? Entonces a veces Los problemas Vienen así nomás Usted está En el Dios vivo El que todo lo ve Las 24 horas Está mirando ¿Ya? Usted comienza a predicar A alguien Él está mirando Él está mirando Usted dice Señor Sándala Él escucha Y le sale a esa persona Estamos en el Dios vivo En la verdadera Iglesia de Cristo Y usted no debe De contaminarse Con ningún Creyente De otra iglesia Te va a decir Las iglesias Son iguales Usted no crea eso Usted crea la Biblia Mire las señales Si las iglesias Todas fueran iguales Entonces en todas Hubiera milagros Entonces en todas Acudiría gente Así como acá Acude Acude Aquí jude La gente Porque Jesús está aquí Con nosotros Andando La gente viene Por los milagros Y se convierte En Cristo Viendo los milagros Ese muerto Que reucitó Se va a bautizar Porque vio el milagro Estaba muerto Y ahora está vivo En todas las iglesias Ellos No ¿Por qué? Porque no están con Dios Están con el diablo Y usted no tiene Que tener comunión Con los del diablo Usted tiene que Tener comunión Con los de Dios Que me vean Cristo Ay pastor Si así es mejor Me voy Jesús dijo Vayan Jesús no rega a nadie El apóstol Pero el señor ¿A dónde voy a ir yo Si solamente tú tienes Palabra de vida eterna? Ahí también había Personas que hablaban De Dios Los fariseos Los escribas Los herodianos Aleluya Hablaban de Dios Pero no tenían nada Palabra nada más Palabras cualquiera La tiene El mismo diablo Te preica La verdad Dice ¿Tienes fe en Dios? Está bien Bien haces Sepa que Satanás También cree en Dios Y tiembla Ante su presencia Satanás Nuestro enemigo Él cree en Dios Y tiembla En su presencia Y nosotros No temblamos Por eso que el día No se calla Porque vive Tome su asiento Vamos a Vamos a continuar Con el culto A ver aquí ¿Quién se va a quedar Orando? ¿A quién lo dejamos? Que vive Ah Los pasajes Ya están Si usted quiere Sacar un pasaje Para el río Lo saca ahí De vuelta A 10 soles Para pagar Al dueño Del carro El bautizo El bautizo es gratis Saca su pasaje Después del culto Se acerca Para que Pide un pasaje Primero los que se van A bautizar Después Quieren ir Algunos visitantes Pueden ir Amén Amén Aleluya Amén Glorio al Señor Las oraciones Por los que se han Casado Va a ser El día Domingos 7 Que es El domingo 11 Que es el bautizo Se va a orar Por los que se han Casado Amén Por ahí hay una pareja Que también Que quiere que le ore Por sus aros También se le puede orar Eso se le puede orar Cualquier día En ese día También usted Levanta ahí Sus aros Para Que Dios Los Santifique Amén Y vamos a orar Con imposición de manos Por los que contrajeron Matrimonio civil Para bautizarse Lo que le falta Es La oración De un hombre de Dios De un pastor Ahí no le va a orar Cualquiera Acá hay Dos pastores Conmigo son tres Cualquiera Usted le puede orar Ya Cualquiera De los tres Pastores Ahora Señor Simplemente van a orar Los dos pastores O de repente Se me ocurre Bajar a orar También Que me ven A su nombre Ya Vamos entonces A dejar A buen nombre De Dios Pero antes de eso Yo comienzo la oración Dice Jeremías 33 3 Clava a mí Yo te voy a responder Y te voy a entender Cosas grandes Y ocultas Que tú no conocías Amén Y en el 6 Dice Aquí les traeré Sanidad Y medicina Y los curaré Y les revelaré Abundancia De paz Y de verdad Eso lo trajo El Señor Jesucristo Hace dos mil años Él trajo Sanidad Medicina Curación Y paz Y verdad Jesús es la verdad Y Él te da La paz En tu corazón Mi paso Dejo Mi paso Dejo Yo no la doy Como el mundo La da El mundo no tiene paz Pues el mundo Necesita Divertirse Diversión Para tener paz Nosotros tenemos Paz en Dios Y con esperanza De vida eterna Y eso también Es paz Ya nos preocupamos De la muerte Porque morimos En paz Quien vive Vamos a todos A comenzar La oración Todos de pie Vamos a orar Por liberaciones Aleluya Gloria al Señor Aleluya Vamos a A orar ¿A quién se queda orando? Nada por acá Nada por allá A ver ¿Usted? Quédense acá Vamos a orar Levanten su mano para ellos Éche su confianza En Dios ¿A ver? Lo voy a decir Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Bendice a todos Señor Oro por los que están enfermos Señor Oramos Señor Por la sanidad divina Envía sanidad Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Utiliza al hermano Señor Que va a quedar aquí Utilízalo Señor Con palabras de sabiduría Con poder de lo alto Señor Sana a los enfermos A través de sus oraciones Úngelos Señor Con tu santo Espíritu Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Todos orando Todos orando Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios, ten misericordia Padre, ten piedad, aleluya aleluya, perdona Dios mío mis pecados, mis ofensas Dios mío, aleluya, aleluya ven Señor mi Dios a sanar ven a liberar Señor libera las almas Señor, sándanos enfermos Padre que han venido en este día Señor a tu casa oración iglesia, pente, goza la cosecha gloria, gloria a Dios confirma Padre, confirma la liberación Señor, confirma el milagro Padre firma la sanidad Dios mío para cada persona, Señor opera Dios mío gloria, gloria gloria a Dios, ten misericordia Padre, perdona mis pecados, mis ofensas perdona mis iniquidades mis faltas, mis errores, mis maldades Dios mío, libera, libera libera Señor, libera mi Dios libera Señor, quema Jesús quema los demonios, quema los espíritus inmundos, quema la sobra del diablo cae por tierra demonio la sangre del Señor Jesús tiene poder libera, libera Señor, gloria gloria, gloria, gloria a Dios confirma las oraciones Padre por liberaciones, milagros sanidades Señor, mi Dios en esta hora en el culto de doctrina Señor gloria, gloria, gloria a Dios bendito y alabado sea tu nombre mi Dios, gloria, gloria gloria, gloria a Dios confirma Padre, gloria, gloria a Dios quema Jesús, quema los demonios Señor quema los espíritus inmunos quema las enfermedades Dios mío, sana el cáncer Señor sana la hernia, sana el tumor Padre, aleluya, sana Señor mi Dios, toda enfermedad incurable por la ciencia médica Señor, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor libera mi Dios en misericordia Padre ten piedad Señor en el nombre de ese Jesús reprendo la sobra del diablo salga, salga en el nombre de ese Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria al Señor Jesús amén, amén Señor Jesús saluda a todos los presentes con la paz bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén aleluya los que están enfermos pasen adelante vamos a orar con imposición de manos amén aleluya la palabra dice gloria a Jesús aleluya que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán pasen, pasen gloria a Jesús Jeremías capítulo 33 versículo 6 dice es aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad amén pase creyendo gloria a Jesús aleluya que nuestro Señor Jesucristo le va a sanar amén pase, pase gloria a Jesús todos, todos aleluya levante su mano seguimos orando amén comience a decir gloria, gloria, gloria gloria, gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya gloria a Dios Señor mi Dios Padre bueno Padre celestial Dios eterno y todopoderoso mi Dios ten misericordia Señor de las almas Padre aleluya aleluya a toda persona Señor que se enferma Dios mío esa condolencia Señor está afligida Padre está atormentada Señor ayúdalo Dios mío aleluya 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 gloria a Dios aumenta la fe los enfermos Señor aumenta la fe Dios mío para que regresen a su hogar Padre sanos y curados Dios mío aleluya muestra tu amor tu misericordia Padre muestra tu maravilla su poder Padre aleluya aleluya descienda tu poder Señor para sanar para liberar Dios mío gloria 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 aleluya confirma 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 Padre aleluya gloria 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 quema Jesús quémalo al diablo quémalo demonio salga ese cuerpo demonio salga gritando espíritu maligno salga dando voces ahora gloria 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 Dios aleluya aleluya libera libera las almas Señor libera las almas Señor mi Dios Padre bueno por tu diaga Dios mío somos sanados somos curados Padre lo llevaste otras enfermedades Señor en la cruz del calvario Padre firma esa palabra Señor confirma Dios mío aleluya aleluya unge para tu pueblo Padre unge a mis hermanos colaboradores colaboradoras Señor diácono Señor ilícalo grandemente Padre con impusión de manos Señor y cúbrenos Padre con tu poder guárdanos Dios mío aleluya 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 gloria 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 libera Dios Señor libera Dios mío quema Jesús quémalo al diablo salga demonio sangre ese cuerpo gloria gloria Dios grande gloria 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 Dios libera 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 va saliendo va saliendo va saliendo ahora van saliendo los demonios van saliendo las enfermedades van saliendo la dolencia van saliendo los espíritus inmundos quema 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 Jesús sale gritando demonio salga de ese cuerpo ahí no te escondas está derrotado salga está derrotado aleluya está descubierto ahora tiene que salir gritando gritando dando voces ahora agite ese cuerpo ahora gloria 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 Dios aleluya libera libera Señor libera las almas Dios mío gloria gloria Dios quema 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 Jesús van saliendo cae por tierra y salga ahora cae por tierra gloria gloria bendice la niña Señor bendice Dios mío bendice libertad Señor sana Señor la niña quema Jesús bendice Señor mi Dios Padre Santo Padre Celestial gloria Dios gloria Dios va saliendo gloria 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 Dios quema Jesús quema quema Jesús saliendo ahora salga demonio ese cuerpo salga ese hombre salga esa mujer ahora suelte esa vida demonio salga salga ahora el nombre del ser de su gloria 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 libera libera ahí por tierra Satan sale esa mujer Gloria a Dios Sigamos orando gloria Dios quema esquema vota para afuera vota la brujería vota la hechicería gloria Dios van saliendo quema Jesús libera mi Dios gloria gloria Dios vota para afuera vota la brujería vota la macumería esa raíz de ese cuerpo aleluya aleluya libera 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 al Señor, libera a Dios mío, libera a las almas, Señor mi Dios, ten misericordia, en piedad, bendice al Señor, quema a Jesús, cae por tierra, salga a toda enfermedad, salga a toda valencia, libera, libera a Jesús, cae por tierra, salga a ese cuerpo ahora, bendícelo al niño, bendícelo, bendícelo, libércalo Padre, salga a toda enfermedad, quema a Jesús, salga ahora, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, en misericordia Padre, quémalo Señor Jesús al diablo, quémalo de muerte, ten ese cuerpo ahora, salga gritando, gloria a Dios, aleluya, 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 libera, libera Señor, libera las almas a los enfermos Señor, quema, quema Señor Jesús, salga a ese cuerpo ahora, suelta a esa vida ahora, suelta a las almas, demonios, cae por tierra, cae por tierra y salga en el nombre, salga derrotado ahora, salga espíritu maligno ahora, salga esa mujer ahora, salga, cae por tierra, salga gritando, salga gritando demonios, quema, quema Jesús, manda fuego, manda fuego consumidor Señor, consume la brujería, consume los demonios, salga ahora este cuerpo, cae por tierra, cae por tierra demonios, en el nombre estás derrotado ahí, no tienes parte ni suerte ahora, salga ahora en el nombre de Jesús, libera, libera, libera Señor, libera las almas a Dios mío, ven misericordia, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo ahora, salga ahora, libera, libera, libera Señor, libera mi Dios, Padre Santo, Padre Bueno, Padre Celestial, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, libera Señor, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre del Señor Jesús tiene poder contra ti, demonios, salga ahora, salga ahora, salga ahora, salga en el nombre de Jesús, quema Jesús, quema. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a los niños, Señor. Bendice, Padre. La sangre del Señor Jesús tiene poder. Salga ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo. Siguimos orando. Siga orando. Gloria a Dios. Quema, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, Señor. Libera, Señor. Salga ahora. Gloria a Dios. Quema, Jesús. Quémalo al diablo. Salga de ese cuerpo, demonio. Suelta las almas, suelta esa vida. Salga de los niños ahora. Quema, quema, Jesús. Salga, demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios. va saliendo, va saliendo, salga gritando bota para afuera bota la brujería arroja la macumbría ahí salga de ese cuerpo ahora está derrotado, está descubierto, bota para afuera bota la brujería en el nombre de eso salga ahora, cae por tierra hay por tierra demonio ahora en el nombre de ese Jesucristo salga ahora, quema Jesús, gloria a Dios gloria a Dios todos orando, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera Señor libera Señor, libera esta mujer, bota para afuera bota la brujería está derrotado el demonio en el nombre de eso suelta esa mujer ahora, cae por tierra ahora quema Jesús, salga ahora en el nombre de eso, cae por tierra cae por tierra demonio, libera libera, libera Señor, manda fuego Señor manda fuego Señor, consume los demonios que están en ese cuerpo Señor, consume los demonios Señor, la sangre de Jesús tiene poder salga demonio, cae por tierra cae por tierra en el nombre de eso cae por tierra en el nombre de Señor Jesús la sangre de Cristo tiene poder libera, libera Señor, libera pierde fuerza ahora pierde fuerza, salga ahora en el nombre de Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria al Señor Jesús amén Señor Jesús digan todos, amén Señor Jesús gloria a Dios ahí están, gloria a Jesús las liberaciones que nuestro Señor Jesucristo hace aquí en la iglesia pentecostal la cosecha el día de hoy gloria a Jesús lunes 29 de enero del año 2024 amén gloria a Jesús aleluya y cosas mayores estarán aconteciendo este día miércoles amén gloria a Jesús le invitamos ya gloria a Jesús para el día miércoles la campaña gloria a Jesús en oración y ayuno guerra contra todas las brujerías hechicerías macumberías y enfermedades incurable amén gloria a Jesús el día de hoy no es el día de ayuno pero gloria a Jesús aleluya Dios está operando Dios está libertando amén gloria a Jesús y este día miércoles va a ser el día de ayuno cosas mayores estarán aconteciendo amén aleluya gloria a Jesús vamos a levantar nuestra mano para que Dios confirme la liberación amén digan conmigo gloria, gloria, gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en misericordia Padre Dios mío confirma la liberación para cada persona Dios mío confirma su liberación el milagro en el nombre de Señor Jesús reprendo los demonios reprendo las obras del diablo salga salga y no entres más en ese cuerpo salga en el nombre del Señor Jesús amén gloria aleluya levántese aplauso para el Señor Jesús todos, todos, todos aplaudan para Dios dele la gloria a Dios amén Él es gloria a Jesús Él es gloria a Jesús a Él le pertenece la gloria la honra la alabanza y la adoración a nuestro Dios amén los aplausos son para Dios amén aleluya levante su mano después de esta oración se va a buscar gloria a Jesús y se sanó que era su testimonio puede pasar para conversar para que el nombre de Dios sea glorificado amén oremos gloria a Dios gloria a Dios Señor mi Dios Padre Santo confirma Dios mío ten misericordia Padre confirma Señor el milagro para cada persona Señor mi Dios que a venida enferma Señor mi Dios ten misericordia Señor libera Señor bendice Padre en el nombre de Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor Jesús amén amén Señor Jesús ahora busque busque a ese sanó quiere dar un testimonio y puede pasar para conversar amén gloria a Jesús en tanto hacemos la invitación gloria a Jesús aleluya a los oyentes de la radio amén los oyentes de la cadena radiovisión gloria a Jesús en los 770 de la amplitud modulada amén amado oyente usted que era invitado gloria a Jesús aleluya que usted esté enfermo esté enfermo está con cáncer gloria a Jesús venga a la iglesia pentecostal a cosecha que aquí se le estará orando a su favor y el Señor Jesucristo le estará sanando amén gloria a Jesús aleluya vamos a conversar con los que se han sanado el día de hoy amén aleluya se sanó de ahí hay un hombre ahí están los hombres de Dios para que le oren no se ha sanado ahí están los hombres de Dios para que le oren su nombre Sarai cuente el milagro que ha recibido llegando a la iglesia pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 29 de enero del año 2024 de que sanó está con dolor de cabeza está con dolor de cabeza sí y después las oraciones cómo está hay dolor de cabeza ya no hay ya no ya no hay ¿quién le sanó? Señor Jesús ¿en qué iglesia? pentecostal a cosecha aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga por tu testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén su nombre Lina cuente el milagro que acaba de recibir y llegando a la iglesia pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 29 de enero del año 2024 ¿qué sanó? del testimonio de mi cría que esta semana me ha caído una chancha esta enferma y no podía caminar y en el nombre de Dios orando y echándole a guarada lo bañamos y en el nombre del Señor Jesús caminó y ahora ya está sano hice un voto de 10 horas gracias a Dios ¿quién lo sanó? el Señor Jesucristo contenta aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga por el testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén seguimos conversando gloria de Jesús su nombre mi hermana cuente el milagro que acaba de recibir y llegando a la iglesia pentecostal a cosecha el día de hoy gloria de Jesús lunes 29 de enero del año 2024 ¿qué sanó? el dolor de cabeza y ardencia en mi matriz ha venido con dolor de cabeza y ardencia en su matriz después de las oraciones gloria de Jesús aleluya en el nombre del Señor Jesucristo ¿cómo está ahora? ya no tengo nada ya no hay dolencias ¿sabe quién le sanó? nuestro Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? en Pentecostal ¿contenta con el milagro? gracias a Dios aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga por el testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén aleluya seguimos conversando su nombre Marina Coronay noñan cuenta el milagro que acaba de recibir llegando a la iglesia a Pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 29 de enero del año 2024 ¿qué sanó? mi hijito estuvo 15 días enfermo y de su oído le salía pus y sangre y atrás también se le había hinchado todito atrás el oído y llorando le pedí misericordia a Dios y le dije que si lo iba a sanar iba a dar mi testimonio y también saqué un voto y gracias a Dios ya está bien ya está sano ¿quién la sanó? el Señor Jesucristo aplauso para el Señor Jesús para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo aleluya gloria al Señor Jesús seguimos conversando su nombre de ese cuenta el milagro que va a recibir llegando a la iglesia a Pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 29 de enero ¿de qué sanó? no, mi niña a la hora de su niña sí, a la hora de la prédica comenzó con dolor de cabeza y comenzó a vomitar a la hora de la predicación le dolía tenía dolor de cabeza comenzó a vomitar y ahorita le pasaba a la oración después de las oraciones ya no hay dolor de cabeza tiene ya le preguntó y dice que ya no le duele su cabecita ¿está contenta con el milagro? sí, gracias ¿quién la sanó? el Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? la iglesia Pentecostal a cosecha aplauso para nuestro Señor y Salvador Jesucristo gloria a Dios aleluya ¿se sanó? ¿se sanó? sí ¿su nombre? ¿su nombre? María Sofía cuenta el milagro que acaba de recibir llegando a la iglesia a Pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 29 de enero del año 2024 ¿que sanó? sí, este pastor este estaba ayunando el otro miércoles no vine estuve ayunando y fue miércoles y jueves caí bien mal con dolor de mis pies que no podía ir a caminar no me podía ir ni parar ni sentar y tenía ahí punzadas para que tenía ya y el día de hoy llegando a la iglesia a Pentecostal a cosecha ¿cómo está? ¿se sanó? así orando ya me sané y ahora me dio un poquito de dolor ya me sané ya venía el día de hoy con un poquito de dolor y ahora gloria a Jesús ya no hay ese dolor ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? Pentecostal a cosecha aplauso para nuestro Señor y Salvador Jesucristo gloria a Dios gloria al Señor Jesús amén cosas mayores estarán aconteciendo este día miércoles amén aleluya gloria a usted invite a su familia gloria a Jesús hay enfermos en casa invítelos gloria a Jesús aleluya para que vengan y reciban las oraciones gloria a Jesús aleluya y sean sanados y curados para la gloria de nuestro Dios amén seguimos conversando su nombre Maritza cuenta el milagro que va a recibir llegando a la iglesia a Pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 29 de enero del año 2024 ¿qué sanó? del dolor de cabeza y dolor de espalda ha venido con dolor de cabeza y dolor de espalda después las oraciones en el nombre del Señor Jesucristo ¿cómo está ahora? bien ¿ya no hay dolencia? no ¿quién la sanó? el Señor ¿en qué iglesia? Pentecostal a cosecha aplauso para nuestro Señor y Salvador Jesucristo gloria a Dios gloria al Señor Jesús amén aleluya seguimos conversando pasemos adelante su nombre Gladys cuenta el milagro que va a recibir llegando a la iglesia a Pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 29 de enero del año 2024 ¿qué sanó? el día 17 de enero me sané me dio gripe me dio fiebre dolor de usted estaba con gripe estaba con fiebre ¿qué hizo? ¿oró a Dios? yo le dije Señor si tú me sanas yo voy a dar mi testimonio prometió a Dios gloria a Jesús oró a Dios y prometió darle su testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado ¿y qué pasó? en ese momento me sané en ese mismo instante usted sanó san y curada ¿quién lo sanó? el Señor Jesucristo ¿a través de las oraciones de qué iglesia? Pentecostal a cosecha aplauso para nuestro Señor y Salvador Jesucristo gloria a Dios los milagros ciertamente acontecen en la iglesia Pentecostal a cosecha amén gloria a Jesús seguimos conversando ¿su nombre? Georgina cuente el milagro que acaba de recibir llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 29 de enero del año 2024 ¿qué sanó? si el día de hoy anoche no he podido dormir con el dolor de mis pies no podía ir caminar no caminaba nada ahora se amaneció yo me he listado y me he venido y ahorita me voy sana ya está sano y curado ¿quién le sanó? Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? Pentecostal a cosecha aplausos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo gloria a Dios gloria al Señor Jesús amén seguimos conversando ¿su nombre? Cintia cuente el milagro que va a recibir llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 29 de enero ¿qué sanó? quiero dar mi testimonio cuente el testimonio hice mi ayuno y mi voto de 100 soles porque el cabello se le caía todo se le caía su cabello gloria a Jesús usted oró a Dios hizo su ayuno gloria a Jesús y ahora ¿cómo está? ¿se le cae el cabello o ya no? no, ya no gracias a Dios ya no ya no se le cae ¿quién lo sanó? Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? en la iglesia Pentecostal a cosecha aplausos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo gloria a Dios gloria al Señor Jesús la última persona gloria a su nombre Jaime Fernández cuente el milagro que va a recibir llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 29 de enero del año 2024 ¿qué sanó? tengo he tenido unos dolores en los pulmones y ardencia usted ha venido con dolores en sus pulmones y ardencias después las oraciones en el nombre del Señor Jesucristo en la iglesia Pentecostal a cosecha hemos orado por usted ¿y ahora cómo está? mejor ya no lo siento entonces ya no está mejor sino que está sano y curado ya no dude gloria a Jesús no dude gloria a Jesús crea gloria a Jesús para que el enemigo no lo acuse gloria a Jesús y pueda regresar la enfermedad gloria a Jesús usted hable gloria a Jesús palabra de fe amén gloria a Jesús ya no hay ya no hay santo y curado ¿quién le sanó? Jesús ¿en qué iglesia? la Pentecostal a cosecha aplausos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén ahí están gloria a Jesús las señales del verdadero evangelio amén gloria a Jesús el evangelio es con señales el evangelio es poder de Dios amén ahí está el poder de Dios gloria a Jesús aleluya muy bien damos gracias a Dios gloria a Jesús aleluya gloria a Jesús todos de pie nos ponemos de pie vamos a hacer la oración de fe amén trajo sus aguas prende de vestir fotografías la llave de su casa de su carro levántelo ahí vamos a agradecer a Dios amén aleluya comience a decir gloria, 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 gloria gloria, gloria gloria a Dios gloria a Dios